Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Hola, buenas tardes. Un nuevo encuentro en Aprender la Radio, con mucho para compartir. Esta semana arrancamos el lunes 7 tempranito con una conferencia de prensa en las puertas de la seccional Calle Roca 1831, con el lanzamiento de una campaña que se replica en todas las seccionales de la provincia. En esta campaña se ha instalado el reclamo por la ampliación de la conectividad virtual para toda la comunidad educativa. Hablando de esto, tendremos la palabra de Laura Rodríguez y Ariel Pino, secretarias adjunta y general, respectivamente. Siguiendo con la visibilización de los reclamos, contaremos con la presencia de la profesora Jessica Muñoz, quien integra el grupo que está organizando el segundo festival por la cobertura de horas y cargos de educación física, plástica y música. Y con el testimonio de la directora del CEPI Nivel Medio, Elga Rostan, quien nos contará sobre las necesidades que están padeciendo toda la comunidad educativa de la modalidad que integra esta escuela, que es educación en contextos de privación de la libertad. También tenemos el placer de presentar a nuestra columnista Belén Grosso, con su espacio El Feminismo es para todo el mundo. Aprender la Radio es un espacio impulsado por la secretaria de prensa de la seccional Aten Neuquén Capital, a cargo de Gerardo Lauro. En la conducción participamos Alejandra de la Riva y, quien les habla, Alicia Bucciarelli. En la artística y edición, nuestro compañero Matías Garrido, quien va armando este gran rompecabezas grabado desde nuestros hogares, con producción general de todo el equipo, y el acompañamiento de los compañeros de Aten. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente los compañeros de Aten. Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Conferencia de Prensa por el Derecho a la Conectividad, por una continuidad pedagógica en igualdad de oportunidades. El día lunes 7 de septiembre, a las 10 horas, en el local de Aten Capital, convocamos a una conferencia de prensa con el objetivo de hacer pública una nota elaborada por nuestra comisión directiva, donde exponemos el reclamo por la ampliación de la conectividad virtual para toda la comunidad educativa. Escucharemos a continuación a nuestra secretaria adjunta, Laura Rodríguez, y luego a Ariel Pino, el secretario general de Aten Capital. Bueno, desde la seccional Aten Capital y junto a las demás seccionales de toda la provincia estamos llevando adelante esta campaña que es la presentación de una nota a los consejos deliberantes y al municipio de cada localidad para un pedido de audiencia para que se expidan y que den respuesta a este reclamo, a esta necesidad que tiene nuestra comunidad educativa en relación a la conectividad. Sabemos que hace unos días, en el mes de agosto, concretamente el Gobierno Nacional realizó un decreto de necesidad y urgencia en donde le da a la telefonía celular y al servicio de Internet, a la Internet, como un servicio esencial, ¿no es cierto? Entonces, ante este DNU, nosotros como sindicato decimos que tenemos que exigirle al Gobierno Provincial y también al Municipal para que se expida en relación a esta necesidad que venimos denunciando desde el inicio de esta pandemia. Es realmente muy grave la desigualdad en la que se encuentra la comunidad neuquina, en la que se encuentran los niños y niñas que en este tiempo no han podido tener un vínculo con la escuela. Las compañeras nuestras desde las escuelas nos dicen que, y nos manifiestan, que hay niños y niñas que no han podido vincularse con la escuela. Entonces, esto es realmente preocupante. Sabemos que muchas familias tienen un solo dispositivo celular para poder garantizar el vínculo con la escuela, que esto realmente se ve imposibilitado. Un solo celular para una familia es muy poco. Entonces, por eso creemos que el Estado tiene que dar respuesta a esta necesidad. Ariel Pino, Secretario General de Aten Capital, continúa explicando sobre los reclamos referidos a conectividad. Sí, como bien señala Laura, lo que nosotros hemos hecho desde la seccional Capital tiene que ver con pedir una audiencia, concretamente al Intendente de la Ciudad, a Mariano Gaido, como también hacerlo al Consejo Deliberante. Esto además tiene la adhesión de compañeros y de compañeras directores de todas las escuelas de la ciudad, más organizaciones sociales que vienen trabajando de manera articulada con Aten y que entienden de primera mano cuál es la realidad en los barrios, fundamentalmente en los barrios más populares y más postergados en realidad por las políticas públicas del Estado. Por eso nos parece central que los gobiernos provincial y municipal den respuesta a esta situación que concretamente tiene que ver con ampliar las redes de servicio que permita llegar a todos los barrios la conectividad porque hoy si seguimos sosteniendo que la educación es pública entonces el servicio de conectividad también tiene que serlo. Sabemos que en la ciudad de Neuquén hay algunos sectores de la zona centro que tienen conectividad y no entendemos por qué razón entonces no hay una política pública que llegue a los barrios de la ciudad y que entonces pueda en este sentido garantizar la continuidad del ciclo lectivo en este formato remoto, si se quiere. Es por eso que llevaremos como todos los compañeros y las compañeras de las seccionales de Aten esto al Consejo y esperamos tener una respuesta que tenga que ver con un plan que rápidamente resuelva esta situación. Y por otro lado, también comentar que estamos realizando un relevamiento concreto de conectividad con la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén algo que también oportunamente presentaremos y que ya podemos anticipar da cuenta de los niveles de desigualdad que en este tema hay concretamente nos permite visualizar cuáles son los barrios donde hay mayor o menor acceso y consecuentemente cuáles son las posibilidades de acceso no solo a bienes materiales sino también a bienes simbólicos por parte de la comunidad de Neuquén. Escuelas primarias de la confluencia solicitan audiencia con la ministra Estorioni. El lunes 7 de septiembre participamos de una entrevista junto a compañeres de las comisiones directivas de Aten de las seccionales Plotier y Centenario a fin de visibilizar la grave situación por la que están atravesando las escuelas primarias. Fueron parte también compañeras de equipos directivos de las escuelas 277 de Centenario, 92 de Plotier y 362 de Neuquén quienes enumeraron una serie de problemas en común que ya se han vuelto recurrentes desde el inicio de la pandemia. La falta de cobertura de cargos de dirección y vicedirección que implica una sobrecarga de tareas y múltiples funciones para quien ejercen los cargos. El abandono y la falta de mantenimiento en la que se encuentran los establecimientos haciendo muy difícil pensar en la presencialidad a corto plazo. También remarcaron la ausencia del Estado en la entrega de módulos alimentarios y cuadernillos a las familias, tareas que garantizan los y las trabajadores en la mayoría de los casos. Por estas razones, los equipos directivos respaldados por ATEN solicitamos una audiencia con la señora ministra Stodioni para que dé respuestas a la brevedad a las situaciones planteadas. ATEN Capital acompañando los reclamos de equipos directivos de las escuelas. El pasado jueves 3 de Corriente nos reunimos con equipos directivos de escuelas de los barrios Parque Industrial y Colonia Nueva Esperanza. Les representantes de dichas instituciones manifestaron las diferentes situaciones conflictivas que han tenido que atravesar en este tiempo de pandemia y la soledad en que muchas veces se encuentran como equipos directivos. Por otra parte, se conversó sobre la necesidad de inversión desde el Estado para garantizar, entre otras cuestiones, la construcción de las ampliaciones y refacciones edilicias y la atención a los estudiantes con los módulos alimentarios. En representación de la sección al capital estuvieron presentes el secretario general Ariel Pino, la secretaria gremial Daisy Islas y el secretario de nivel medio técnico y superior Marcelo Cicchiti. Para finalizar, se acordaron diferentes propuestas que se trabajarán en conjunto con los equipos de conducción y el sindicato. Invitación a la charla La Escuela Técnica, la Industria Nacional y el control de nuestros recursos. Hoy, miércoles 9 a las 20, por el Facebook de Aten Capital, tendremos una charla sobre la Escuela Técnica, la Industria Nacional y el control de nuestros recursos en la que charlaremos con Martín Esquerra, delegado del astillero Río Santiago, sección Soldadura. Conducirá esta charla el compañero Franco del Palacio, secretario de Técnica e Infraestructura de Aten Capital. El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Honramos y homenajeamos a los compañeros con un texto de Eduardo Galeano, Facundo Astudillo Castro, presente, Verdad y Justicia, Castigo a los Culpables. Quien nombra llama y alguien acude sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, una tiene el derecho de creer que nadie se va del todo mientras no muera la palabra que llamando, llameando, la trae, lo trae, Eduardo Galeano. Hasta la raíz. Sigo cruzando ríos, santando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro hasta las raíes y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me cuente tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, de otra manera me ensayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh Sata de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te debo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te debo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te debo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Hasta la raíz, una de las canciones más hermosas de Natalia Lafourcade En una versión grabada especialmente en homenaje al Día de las Personas Desaparecidas Una actividad organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja En la que participan artistas de diferentes partes de América Latina Como por ejemplo Susana Vaca de Perú, León Gieco, Silvana Estrada de México La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Tambor Negro de Honduras, entre otras La lista continúa Si pueden ver el video por internet, es muy poderoso y conmovedor Estamos en Aprender la Radio para hacerle llegar una invitación Este jueves 10 a las 19 por el Facebook de Aten Provincial En el mes de julio se desarrollará el tercer festival por la cobertura de cargos y horas De educación física, música y plástica Esta es una forma de reclamo y celebración en que recordamos Y exigimos al gobierno la urgente cobertura de cargos y horas de las áreas estético-expresivas En el mes de julio fue el primer festival y en agosto el segundo En ambos contamos con la presencia de trabajadores, trabajadoras de la educación de estas áreas Y artistas populares de toda la provincia e invitades nacionales Para conversar sobre esta actividad estamos en comunicación con la profesora Jessica Muñoz Hola Jessy, ¿cómo estás? Sabemos que sos parte de la organización del festival y queríamos que nos cuentes ¿Cómo se están preparando para esta actividad? Hola, ¿qué tal? Bueno, hola Ale Hola Alicia, ¿cómo están? Bueno, contarles un poquito que sí, que se viene prontamente ahora el jueves El jueves 10, 19 horas, el tercer festival Que si bien este festival se está llevando a cabo para visibilizar Que no están saliendo los cargos de estético-expresiva Ni de educación física Sino que este festival en particular va a tener como también el eje central De poder visibilizar todas las problemáticas que como gremio venimos atravesando A lo largo de esta pandemia Y también conmemorar también nuestro próximo día del maestro o de la maestra Que es el 11, así que bueno, va a tener como otro sentido que va a ser Poder visibilizar que no están saliendo nuestros cargos Y también poner un poco de alegría a nuestro festejo virtual de este día que nos conmemora En las ediciones anteriores pudimos ver una gran cantidad de compañeros y compañeras Artistas, de compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores Hablando de la cultura popular, hablando de cómo es esto tan importante Del movimiento, de todo lo que tiene que ver con la educación física Con el arte, con la plástica, con la música Lo importante que es para nosotros y nosotras Y para nuestras infancias el poder tener estos espacios Contanos cómo surgió toda esta idea de realizar un festival Bueno, la idea del festival surge con la necesidad de tener que visibilizar Que no estaban saliendo las horas de estético expresivo ni educación física Las áreas estéticas expresivas son música y plástica Y bueno, tampoco estaban saliendo las horas de educación física Y bueno, en esa necesidad de tener que hacernos voz de este reclamo Decir, bueno, qué hacíamos para poder hacer visible a la comunidad Que no estaban saliendo nuestras horas Que habían un montón de niños y de niñas sin tener sus horas especiales Con lo importante que significa, digamos La expresión artística dentro del desarrollo de nuestras infancias Y bueno, desde ahí surgió poder agruparnos Como compañeres de diferentes áreas Y decir, bueno, hagamos algo y a la calle no podemos salir Por una cuestión lógica de esta pandemia Que no nos permite la presencialidad Así que decidimos empezar a cranear A hacer movidas artísticas Y bueno, que no quede solamente en un grupo Y cómo hacemos Y bueno, cómo hacemos Hacemos un festival, invitamos artistas Nosotros, nosotros somos artistas Y qué podemos entregarle a la gente y a la comunidad Si no es nuestra arte Y desde lo que nosotros sabemos hacer Nosotros poder llevarlo a cabo por medio de esta expresión Y bueno, así surgió el festival Hay compañeros del norte, compañeros del sur, de la provincia También aquí de la capital Que se sumaron también para poder estar presentes en estos dos festivales Y que también obviamente van a estar en este tercer festival Y donde no solo van a haber artistas regionales y locales Sino también vamos a tener la suerte de tener invitados Invitados nacionales también Ya es entonces el tercer festival Porque hicieron uno en julio El otro en agosto Para justamente lo que estás contando Visibilizar el hecho de que nos están cubriendo los cargos y las horas Y que es tan importante toda esta actividad para las infancias Contanos cómo podemos participar Cómo se transmite Cómo podemos estar presentes en este tercer festival El día, el horario Invitamos a la audiencia también Sí, también, digamos, solo no se están cubriendo las horas de estético expresivo Ni de educación física Sino que hay muchas horas sin cubrir Ya sea de maestras de grados En todas las modalidades Adultos, inicial, primaria, media, terciarios Hay cargos que no se están cubriendo Así que bueno Por eso vamos a invitar a toda la audiencia Y a toda la comunidad Para que participen de este tercer festival Que va a ser un festival nacional Por la cobertura de horas y cargos Y que va a tener Que va a tener también la presencia de artistas nacionales Como el Cóndor de la Bersuite Malena D'Alessio Que es ex Actitud María Marta Y bueno Con otra sorpresa más Van a haber sorteos Así que va a ser una fiesta Y bueno Le vamos a poner un poco de buena actitud A esto que nos está pasando Y bueno También festejemos Desde la forma que podemos Que es a través de la virtualidad También Hacernos un agasajo Para nosotros Reiteramos entonces La invitación Para el tercer festival virtual Para la cobertura De horas y cargos De educación física Plástica y música Será Este jueves 10 A las 19 Por el Facebook De Aten Provincial Enseguida volvemos Con más Aprender la Radio El programa De Aten Capital Por la 103.7 Radio Universidad Calf En el aire Otra vez Aprender la Radio El programa De Aten Capital Por Radio Universidad Calf Pedagogías Pedagogías desde los afectos Y las pasiones Pedagogías Desde un feminismo Que escucha Y se llena de esperanzas Pedagogías feministas Para evitar el mundo Desde las emociones Ahora En Aprender la Radio El feminismo es Para todo el mundo Con la compañera Belén Grosso Bienvenidas Bienvenides Bienvenidos A esta quinta columna Que hemos llamado El feminismo Es para todo el mundo Mi nombre es Belén Y la invitación hoy Es para sentir la poesía Como saben O si no les cuento El 2 de septiembre Desde el año 2016 Se celebra Aquí en Nauquén El Día de la Poesía Nauquina Así fue declarada Por la legislatura En homenaje A la obra Y al legado De la gran poeta Irma Cuña El día elegido Coincide Con el cumpleaños De la poeta Que también Era docente E investigadora Es por eso Que elegimos Hacer esta columna Desde la poesía Una invitación A escuchar Lo que a veces No podemos A sentir A llorar A reír Y por qué no A imaginarnos Qué es eso De hacer poesía Entonces La invitación Es para todos A escuchar A Mari Kohler Y a Edith Galarza Dos poetas neuquinas Que nos dejaron Entrar un poquito En su mundo De palabras De sensaciones De amores En principio Nos van a contar Quienes son Cómo llegaron A la poesía O cómo Las poesías Las encontró Así que Escuchamos a Mari Y luego La escuchamos A Edith Soy Mari Kohler Soy médica Generalista Y paliativista Vivo en Neuquén Desde hace varios años Pero soy pampeana Y lo digo Porque siento Pertenencia También Por la pampa Viví también En el interior De la provincia De Neuquén En Las Lajas Muchos años Trabajando como Médica rural Médica generalista Y ahí tuve Un programa de radio De lectura de poesía En el año 2003 En la radio municipal Y fue una experiencia Hermosa Porque Largábamos Tirábamos Poesía al aire Poesía latinoamericana Poesía Argentina En un contexto Donde la poesía Era No sé si desconocida Pero sí Muy Escasa ¿No? La poesía Viene conmigo Desde que soy pequeña La verdad La lectura De poesía Es parte De mi vida Cotidiana Diaria Yo Vivo A través De la lectura De la poesía Y la posibilidad De escribir Que me la dieron Las chicas De la revuelta Textos De este libro Precioso Es una posibilidad Que yo la tomé Con mucho temor Y con mucha timidez Porque no es algo Que hago Habitualmente No me considero Poeta Acá En la provincia Neuquén Hay poetas Excelentes Hay poetas Maravillosas Maravillosas Y maravillosos Yo no estoy En esa categoría Yo Simplemente Puse Algunas palabras En algunos relatos De personas Que se atrevieron A poder Contar sus emociones Y la verdad Es que La poesía Es parte De lo que De lo que siento Como Como una de las herramientas Que tenemos De resistencia De ternura De amor De posibilidades En la En la vida cotidiana En la dureza De la vida cotidiana Refugiarse En la poesía Y sostenerse En la poesía Es para mí Muy importante Soy Edith Galarza Soy poeta Feminista Y abogada Vivo En la ciudad De Neuquén Y escribí Junto a Mari Kohler El libro Hoy elijo contarlo Aborto feminista Aborto acompañado De la colectiva Feminista La revuelta La poesía Llegó a mi vida En mi infancia Casi empecé A escribir Poemas Al mismo tiempo Que aprendí A escribir Hubieron muchos años En los que la poesía Estuvo un poquito más Dejada de lado De todas formas La lectura Estuvo presente Y hace unos 10 años Decidí darle un espacio Más importante En mi vida Escribí dos libros Ella cree que su casa Es pequeña Y el libro doble Grita Y mis días con Joan También participo En obras colectivas Como Fuerte al medio Crónicas Y relatos futboleros Y el libro Es tiempo de soltar la lengua Que también es una obra colectiva Sobre la despenalización Del aborto Es un libro de poemas Y fotografías Y también participo En la obra colectiva De La colectiva Somos centelleantes La colectiva feminista Somos centelleantes La rebelión De las lombrices Ahora sí Después de conocerlas Un poco De imaginarnos Como son A través de sus Tonos de voces Imaginarnos Sus ojos Sus manos Y reconocer ahí A quienes nos contaron Quienes eran La invitación Es a escuchar Algunas poesías Elegimos Algunas poesías Del libro Hoy elijo contarlo Es un libro Que se editó En el año 2019 Junto con La colectiva Feminista La revuelta Y junto Al diseño editorial De Patricia Curlo Y Laura Rato Es un libro Que habla De aborto Es un libro De abortos Hechos poesía Lloran conmigo Y no duermen De noche Estas brujas Que desandan Las estrellas Calientan el mate En cualquier casa Mientras dejan Que el brebaje Haga lo suyo Piensan modos Formas Y maneras De andar juntas Cuidando la manada Lamiando las heridas Como lobas Atentas en la selva Capaces De escuchar El sufrimiento Revueltas Como reinas Desterradas Descubro Estas extrañas Mujeres Mirando A otras mujeres Que en medio De sus horas Levantan Los abortos De estos días Otras locas Hijas pródigas Del pañuelo Blanco Que tiñeron El pañuelo De verde Y de violeta Voy a leer Un poema De nuestro libro Hoy elijo contarlo Que además de poesías De Marie Kohler Y mías Tiene dos fotografías Muy hermosas De Flor Castelo Y el diseño De Patricia Curlo Y María Laura Rato Poema 19 Me quedé helada Yo no puedo quedar embarazada Hace cinco años Que no tengo periodo Se me paralizó el cuerpo Vas a tener que buscar Al culpable Me dice el médico No tengo que buscar A ningún culpable Le digo Salgo de ahí Lo llamo a mi novio Le explico Yo no puedo seguir Con esto Le digo ¿Dónde estás? Te voy a buscar Me dice Esa noche me volvió A preguntar Mirándome a los ojos Si era cierto Que no quería Seguir con esto Le dije que sí Que no podía Y no quería Las dos cosas Él me dio el número Y ahí nomás Llamamos a las chicas Desde ese momento Me sentí acompañada Y supe Que la decisión Que había tomado Era la correcta Llegó a la reunión Con sus ojos quietos Como una amapola caída En el patio de invierno Quiero abortar El temblor en los labios Y la fuerza del sí Del estar segura En el medio del miedo Doblegando su alma Sin dudarlo Impregnada de rabia Impregnada de pena Desde los quince Cuidándome Y a los cuarenta Este estupor Con tres hijos criando Cae todo Sobre mi cuerpo Todo Sobre las piernas Artas de caminar Escuelas Sobre este vientre Rojo de soledades Y a las cenas vacías Sujetadas por sombras Quien dice que fácil Jamás ha escuchado Ahora sí Llegando al final De esta columna Agradecemos a quienes Nos están escuchando Agradecemos a Mari Y a Edi Por colaborar Con nosotras Para este programa De ATEN Y nos encontramos Dentro de algunas semanas Con una nueva columna Muchas gracias Para defender tu salario Frente al ajuste De los gobiernos Para mejorar Nuestras condiciones De enseñar Y aprender Por un sindicato Que promueva La discusión Política Y pedagógica Para formarnos Colectivamente Y disputarle El sentido común A la cultura Del neoliberalismo Y al patriarcado Te invitamos A ser parte Afiliate ATEN Capital En las aulas Y en las calles Nuestros lugares de lucha Pero especialmente Las compañeras Docentes Compañeres Desde la seccional Capital Seguimos trabajando Y en contacto permanente En esta nueva etapa De distanciamiento social Para consultas Nos pueden llamar A los teléfonos 58-62-338 Al 4040-981 O al 6353-368 También pueden comunicarse Por mensaje privado En nuestra página De Facebook ATEN Capital Seguimos poniendo A disposición De cada afiliade Las asesorías Legal y contable Ante la pandemia Del COVID-19 Coronavirus Nos cuidamos Entre todes Compañeres Desde la seccional De ATEN Capital Les informamos Que los trámites De afiliación Se hacen En este tiempo De pandemia Vía mail Pueden escribirnos A afiliaciones ATEN Capital Arroba Gmail Punto com Allí te responderemos Con los pasos A seguir También podés visitar Nuestra página web Triple W ATEN Capital Punto com Punto ar O nuestra página De Facebook ATEN Capital En estos sitios Podrás informarte Con mayor detalle Sobre esta nueva Metodología Si crecemos En afiliaciones Crecemos en la fuerza Para disputarle al gobierno Nuestros derechos Y mejores condiciones Laborales Sumate A la fuerza De ATEN Colores Ideas Sueños Proyectos Que dan Identidad En Aprender la Radio Queremos conocerlos En la voz De las escuelas Hoy nos hemos comunicado Con los trabajadores De educación En contextos De privación De la libertad Con el objetivo De conocer Cómo atraviesan La tarea pedagógica En cuarentena Nos han hecho llegar Información Sobre una campaña De visibilización De sus reclamos Y por eso Establecimos contacto Con la directora Del nivel medio Del CEPI Número 1 Elga Rostan A quien le pedimos Que primero Nos haga una breve Síntesis Sobre qué es el CEPI Y su funcionamiento Como para contextualizar Como para contextualizar A nuestra audiencia El Centro Educativo Provincial Integral Número 1 Es una institución Educativa Que se encuentra Encargada De garantizar La educación A las personas Privadas De su libertad Aquí en la provincia De Neuquén Somos una única Institución Que está atravesada Por diferentes niveles De formación Como primaria Secundaria Formación profesional Y dos niveles Informales En este momento Que están en proceso De conformación Que son las de Estético expresivo Y terciario Universitario A su vez Tenemos un centro Administrativo En Neuquén Capital Pero la institución Trabaja En toda la provincia En diferentes localidades Donde hay centros De detención Como son Chosmalal San Martín De los Andes Junín de los Andes Putralco Zapala Cenillosa Y por supuesto Neuquén Capital Esta situación Que tenemos Como institución Ha traído Aparejado Muchas Reclamos Que son históricos En nuestro Para nosotros Porque Tienen que ver Con las condiciones De trabajo De muchas compañeras Y compañeros Que no perciben El 15% De zona Desfavorable Que le correspondería En los casos Que son Los casos De Chosmalal San Martín Y Junín De los Andes Porque al estar Atado administrativamente Al distrito 1 No lo están pudiendo Recepcionar Esto Sumado a otros Reclamos En relación A las condiciones De trabajo Las condiciones Edilicias Hacen que Bueno Nuestra 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 Institución Sea una De las De las instituciones Que consideramos Ha sido más Abandonada Por respecto Al Consejo Provincial De educación Claro Elga Son históricos Y son Demasiados Los reclamos Que vienen Dando a conocer Ustedes Que encima Se ven agravados Ahora Con la pandemia Y la suspensión De las clases Presenciales En esta Situación De pandemia Todas Estas Situaciones Siguen siendo Uno de los Pilares Que nosotros Consideramos Como necesarios De Poder De una vez Por todas Tratarse Y Encontrar Una solución Pero a su vez Encontramos Agravados Otros tipos De Faltas Que tenemos Como institución Que tiene que ver Con los Materiales Pedagógicos Y Los recursos Necesarios Para darle Una continuidad Pedagógica A nuestros Estudiantes Lamentablemente No estamos Pudiendo Tener Acceso A la virtualidad Con ellos Debido A que No contamos Con internet Para En las unidades De atención Como para poder Hacer ese Desarcamiento En las unidades En las que Que hay internet Lo facilita El servicio Penitenciario De esa unidad De detención Y Por otro lado Tampoco tenemos Computadoras Como para poder Hacer esa Vinculación Tenemos Nos donaron El año pasado Un par de Computadoras Del programa Conectar Igualdad Pero En este Contexto Son Insuficientes Son obsoletas Porque Son de la Primera camada De las computadoras De conectar Igualdad Que no estaban Pensadas Por un trabajo En la virtualidad Sino Para trabajar Con la herramienta De la computación En la presencialidad Entonces Lamentablemente No funcionan Para las comunicaciones Por zoom Por ejemplo Porque No tiene un sistema Operativo Que Sea adecuado Entonces Ante esta Falta De Virtualidad Lo que se ha planteado Como La posibilidad De Continuidad Con nuestros Estudiantes A través De cuadernillos De actividades Para poder Garantizarle Su Continuidad Pedagógica Durante este Ciclo lectivo Lamentablemente La La falta De presupuesto Que tiene nuestra Modalidad Hace que La continuidad Se vea Se vea Tambaleada Porque No tenemos Tampoco Los recursos Económicos Como para Afrontar Los gastos Que requieren El armado Los cuadernillos Que necesitamos Para toda La provincia Para finalizar Elga Contanos Que actividad Específica Organizaron Les compañeres De CEPI Zapala Para manifestar Sus pedidos Entonces Ante esta Situación Nos vemos Obligados A Salir A denunciar Esta situación Hemos hecho Las solicitudes Pertinentes Al Consejo De Educación Y ahora También Lo hacemos Más visible El reclamo Para que Podamos Tener Respuestas En lo Inmediato Ya que Nosotros Continuamos Trabajando Durante Todo este Tiempo Pensando Armando Propuestas Para nuestros Estudiantes Pero nos Encontramos Ante una Situación Prácticamente Sin salida Porque Todos los Materiales Que hemos Estado Pensando Nos están Pudiendo Llevar Adelante Se nos Están Pudiendo Entregar A Nuestros Estudiantes Y tampoco Tenemos otra Forma de Comunicación Con ellos Que no sea A través De estos Materiales Bibliográficos Impresos Salvo Contadas Excepciones En las que Podemos llamarlos Podemos Comunicar Con algunos Que tienen Acceso A teléfonos Y que Se comunican Con nosotros Esto Nos tiene Bastante Preocupados Porque no Podemos Llegar A la Totalidad De la Población Sumado Que sabemos Que existen Muchos Casos En los Que están Pasando Serias Dificultades Adentro Del interior De las Unidades Debido A la Falta De Visita Y Que Eran Quienes Llevaban Los Elementos De Higiene Y De Alimentación Entonces También Por ese Mismo Motivo Estamos Solicitándole Al Consejo De Educación Que nos Incorpore Como una De las Instituciones Que reciben Módulos Alimentarios Para sus Estudiantes Consideramos Que Nuestros Estudiantes Estén En una Situción Muy Crítica Muy Vulnerable Y Tienen El mismo Derecho Que cualquier Otra Persona Que Está Dentro Del Sistema Educativo Provincial A Acceder A Esos Módulos Alimentarios Para Finalizar Elga Contanos Que Actividad Específica Organizaron Les Compañeres De Cepi Zapala Para Manifestar Sus Pedidos Bueno Algunas De las Campañas De Visibilización Que se Están Empezando A hacer Es Es Una Una Que Surgió En Zapala Que Ha sido La Pintada De Un mural En La Fachada De La Sede Que Existe Allá En Zapala Del Cepi Que Fue Realizado Por Dos Artistas Plásticos De La Localidad Dos Artistas Que De Alguna Otra Manera Han Estado Vinculados Al Cepi Como Estudiante Uno Como Estudiante Y El Otro Como Docente Y Esas Bueno Son Algunas De Las De Lo Que Estamos Empezando A Realizar Estaremos Inundando También Las Redes Sociales Con El Reclamo Estamos En Contacto Con Aten Para Que Nos Ayude A Visibilizar Esta Necesidad Y Poder Conseguir Los Recursos Necesarios Para Poder Darle A Nuestros Estudiantes La Calidad Educativa Que Se Merece Muchas Gracias A La Compañera Elga Rostan Y Todes Les Trabajadores De Cepi Centro Educativo Provincial Integral Porque Reconocemos Su Enorme Y Comprometido Trabajo En Las Cárceles De Toda La Provincia En Un Escenario Altamente Complejo Desde Aten Nos Hacemos Eco De Sus Exigencias Al Consejo Provincial De Educación Para Que Resuelva Sus Reclamos Y Poder Así Garantizar El Derecho De Derecho De Derecho De De Derecho De Derecho De Cres Sanitaria Básicamente Lo que solicitan Para Sus Estudiantes Es Presupuesto Para Útiles Y Materiales Impresos Módulos Alimentarios Y Computadoras Con Conectividad Y Acordes Para El Trabajo Virtual Hemos Llegado Al Final Del Programa De Hoy Muchas Gracias Por Acompañarnos Y Recuerden Que Además De Estar Al Aire De La 103.7 Radio Universidad Calf Pueden Escucharnos Cuando Quieran En El Canal De Youtube De Cartago TV Al Que Invitamos A Que Se Suscriban En El Que Están Almacenadas Todas Las Emisiones Desde Que Comenzamos El Programa El Año Pasado Y Reiteramos La Invitación Para Dentro De Un Rato A Las 20 Horas En Vivo Por Facebook De Aten Capital Nuestro Compañero Franco Del Palacio Secretario De Técnica E Infraestructura Estará Conversando Con Martín Esquerra Del Astillero Río Santiago Sobre La Escuela Técnica Hasta El Próximo Miércoles